Pues mira, el mensaje pues que le podemos dar al público, pues al auditorio, recordar pues este principio pues de Couture es estudiar, estudiar, estudiar. Nuestra carrera es una carrera que se moderniza, se actualiza constantemente, que requiere pues de lecturas, de estar conectado pues con un mundo libresco y con un mundo de investigación. Hay que suscribirse, conocer las revistas jurídicas, ahí está lo último de pensamiento, vincularse y los invito pues a que se conecten con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el gran centro pues de pensamiento jurídico nacional e iberoamericano, hay que decirlo, que tiene más de un millón de visitas al año, nada más en la página web. A los abogados ejercientes pues no despreciar el conocimiento doctrinal y práctico, es más fácil influir en el pensamiento y en el ánimo del juzgador, de la juzgadora, utilizando textos, experiencias, doctrina pues de gente con mucha experiencia que quizás inclusive fueron maestros de los mismos juzgadores o lecturas de esas juzgadoras. Entonces hay que enriquecer el alegato jurídico, hay que meterle a ese alegato y subir el nivel del ejercicio profesional. Toma más tiempo, sí, ejerce mayor esfuerzo, sí, sin duda. Y a los estudiantes, señoras y señores, lo que no lean ustedes y lo que no estudian en la carrera va a ser mucho más difícil hacerlo después. Ahora es cuando hacerse pues, empezar a construir una pequeña biblioteca. La diferencia entre una abogada, un abogado que tiene lecturas, que tiene biblioteca, se nota y se hace evidente en sus alegatos, en su expresión, en su capacidad de convencimiento. El conocimiento jurídico pues lo necesita este país, no necesita a todos. Vienen cada vez tiempos más complejos que requieren de una profesión mejor preparada, valiente, independiente. Ese sería mi ventaja. Y yo agregaría no solamente abogados más libres, independientes y con buen juicio crítico, sino ciudadanos, gente formada con estas mismas cualidades, porque el derecho nos toca a todo. Así es. Lo ejercemos profesionalmente los abogados, pero lo viven todos los seres humanos como usuarios del derecho. Pueden utilizarlo.